¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa de la noche y en la niebla. Una respuesta comunicativa que a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio y con el apoyo del gobierno descentralizado de Antonio Ante, estamos intentando fortalecer la comunicación alternativa, nuevamente decimos así, para fecundar ideas y para promocionar algunos eventos, tanto de carácter cultural, cuanto social, humanista, de saludo o de alguna otra índole. Estamos dentro del estudio del Teatro Lía en la fábrica Inbabura, en este complejo cultural y tendremos como siempre invitados y por supuesto hablaremos en esta ocasión, hablaremos de cine, hablaremos de mediación y también tendremos invitados especiales musicales. Ellos vienen desde la parroquia de la Esperanza y desde luego queremos darte la cordial bienvenida. Nuestra invitada de hoy es Nerea Lauserica, ella es la gestora de lo que va a constituirse en la Escuela Nacional de Formación de Mediadores. La importancia que tiene este recurso para el desarrollo de la optimización de los conflictos que tenemos habitualmente los seres humanos, los grupos sociales y a veces evitar un poco los procesos legales tan engorrosos y a veces demasiado burocráticos. En suma, bienvenida Nerea a través de la 92.3 Frecuencia Modulada, Fábrica Medios y también desde acá, desde el Teatro Auditorio Lía. Queremos que nos cuentes un poco de dónde surge esta idea, sobre todo entender qué significa la mediación. Habíamos tenido la semana pasada la intervención de un abogado que nos explicaba de una manera concisa cuáles son los procedimientos que se necesitan. Ahora tú nos estás invitando para un evento específicamente que se desarrollará acá. Muy buenas José Luis, gracias al programa, gracias a ti por acogerme y gracias también a todos los oyentes porque escogen esta forma alternativa quizá de comunicación y es una oportunidad. Mira, yo vine hace como 13-14 años a hacer una formación de mediación con el municipio de Ibarra y el municipio de Vitoria y desde esa fecha hasta ahora se han ido sucediendo muchas cosas en esta materia. Lo que ahora queremos hacer aquí es invitar a todas las personas, no solamente abogados, que también es muy importante, pero también a psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, arquitectos, a que puedan participar en la formación de mediadores. ¿Por qué? Porque durante el curso lo que se imparten son herramientas de comunicación, herramientas de diálogo, gestionar positivamente los conflictos. Entonces eso sirve en cualquier ámbito de la vida, no hace falta ejercer como mediador, tú como directivo, como recursos humanos, como profesor de un colegio, etc. Puedes utilizar esas herramientas en tu trabajo diario. Entonces me gustaría que se extendiera más allá de lo que puede ser el jurista, el tema de la mediación. Entonces la Escuela Nacional de Formación de Mediadores, que empezó en Quevedo, ahora lo que está haciendo es ir a todas las provincias para de alguna manera ofertar la formación. Llegar a aquellos sitios en los que a veces no se llega y parece que tienes que ir a Quito o a Guayaquil, sino la idea es un poco repartirnos y ofertar una enseñanza de calidad, no solamente teórica, sino también práctica para la gente que quiera acercarse. Es decir que no solamente los juristas son los capacitadores, sino quienes han vivido un proceso de conocimiento de lo que significa la mediación. Y eso te puede servir en cualquier ámbito productivo, de creatividad, qué sé yo, de una empresa o de una industria, ¿no es cierto? Claro. A veces parece que la mediación solamente se dirige a temas como conflictos del INDES, de arrendamientos, tránsito, ¿no? Que está un poco así. Pero la verdad es que hay tantos ámbitos donde trabajar. Imagínate, por ejemplo, en un colegio que hubiera mediadores que sean los alumnos de cursos superiores, que ayuden a los alumnos de cursos inferiores en conflictos que tengan en el patio, ¿no? Y que les ayuden a dialogar en vez de a enfrentarse a utilizar la violencia, ¿no? Imagínate, yo que sé, en una empresa que tuviera un servicio de mediación para todos los conflictos con suministradores, con los propios trabajadores, con clientes, etcétera, ¿no? Hay muchísimos ámbitos. Luego también en el ámbito social, los conflictos que surgen, por ejemplo, ¿no? En la comunidad, con el vecino, con el amigo, que te puedan ayudar también a restaurar relaciones humanas, ¿no? Que es un poco lo que hace un proceso de mediación. Entonces, se puede dirigir a todos los ámbitos. Lo que acabas de decir es súper importante. Restaurar acciones humanas que se encuentran dañadas, resquebrajadas o a veces solamente son malos entendidos los que existen entre el conflicto que puede haber entre las partes. Y esto va más allá de lo que significa, por ejemplo, un problema de tránsito o un problema de bullying en el colegio, etcétera. Lo que tú dices, por ejemplo, el hecho de que sean los alumnos mayores quienes, previo a una capacitación, puedan demostrar que se puede ser útil con los conflictos que se generan en el propio colegio, ¿no? Yo pienso que los rectores, los directores de las escuelas, porque también se puede hacer con niños mediación, me supongo, ¿no? Claro. Hombre, luego hay que adaptarlo todo a las edades, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar con adultos que con niños o con adolescentes, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajaba en Vitoria en un servicio de mediación que era familiar y que trabajaba temas de ruptura de pareja, pero también trabajaba los conflictos intergeneracionales entre los chicos de 14, 15, 16, que empiezan un poco a cambiar, que ya dejan de ser niños. En ese proceso evolutivo, pues el conflicto con sus padres, ¿no? Para intentar de alguna manera organizar la estadía de la casa, los horarios, la organización de la casa, la paga, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades para trabajar, ¿no? ¿Cómo se encuentra la legislación ecuatoriana con respecto a la mediación? Bueno, yo creo que no es una mala legislación, sin embargo, es un poquito ya antigua, ¿no? ¿Caduca, tal vez, en algunos aspectos? Yo creo que debiera de incorporar, ¿sabes qué pasa? La mediación desde hace 15 años acá ha cambiado mucho, las propias teorías han ido evolucionando, hay muchísimas cuestiones, ¿no?, que se han incorporado. Por ejemplo, en un primer momento se hablaba de mediación como proceso, como único proceso, ¿no? Sin embargo, ahora las tendencias están que la mediación es una herramienta de la justicia restaurativa, pero hay otras herramientas. Los círculos pacificadores, las conferencias familiares, que pueden ser muy útiles también en esta sociedad, ¿no?, para llegar a una sociedad de paz, ¿no? Entonces, sería bueno que sí se revisara y se intentara adaptar un poquito más a todas las cosas que han ido pasando, ¿no? Háblanos un poquito de los círculos pacificadores. Vamos a ver, la justicia restaurativa es aquella en la que se pretende que dos personas que han tenido un conflicto, una ha causado un daño a otro, puedan encontrarse, pues, para la responsabilidad de quien ha causado el daño, la responsabilización, y que la víctima, la persona que ha sufrido el daño, pueda de alguna manera expresar cómo le gustaría sentirse reparada, ¿no? Y influye también el factor comunidad. Entonces, la mediación solamente sería entre víctima-victimario y el tercero, que sería el mediador, que ayudaría un poco en ese encuentro, ¿no?, en esa comunicación. En los círculos pacificadores, las conferencias familiares, se incorporan a la conversación más personas. Se puede incorporar la familia de, imagínate, de unos chicos que han hecho unas pintadas o han roto cristales en varios comercios de un barrio, ¿no? Entonces, es un problema que afecta al barrio de manera global, integral. Entonces, podrían estar los padres de los chicos, podrían estar algún comerciante, podría estar un policía local, podría estar un educador de calle, etc. Son personas que pueden ayudar a que el conflicto, bueno, pues, se resuelva y que luego esos chicos se puedan incorporar en la sociedad sin tener la sensación de que deben algo, ¿no? De alguna manera es mucho más restaurativo en ese sentido. Entonces, bueno, tiene una serie de trabajos en los que solamente uno puede hablar, se va pasando un objeto, solamente la persona que tiene el objeto habla. Hay diferentes herramientas y técnicas, ¿no? Y se están utilizando, por ejemplo, en Irlanda, todos los asuntos de justicia juvenil, todas las infracciones, se trabajan mediante los círculos de paz y las conferencias familiares. Y prácticamente no llega a un 15% los asuntos de chavales que van a un juzgado a tener un proceso tradicional, ordinario, ¿no? Sino que todo se resuelve a través de esta herramienta. Algo que es importante para que la sociedad, las personas, los ciudadanos, las mujeres, los diversos grupos también puedan tener una noción. ¿Cuál es el costo que podría tener, por ejemplo, una mediación a diferencia de un juicio común y corriente? Mira, dos de las cosas que se dicen de la mediación son que es más rápida y que es más económica, ¿no? Bueno, efectivamente puede ser así, pero creo que lo que hay que reforzar en la mediación no es tanto esos dos aspectos, sino que al final del proceso las partes habrán expresado todo lo que necesitan y habrán encontrado aquella solución que sientan como mejor para ellos, pero también para la otra persona. Eso va a hacer que se cumpla, ¿no? Entonces, es una justicia como más de calidad. Los procesos tienen diferente costo, ¿no? Al final tienen un poco que ver, hay una especie de tabla, por lo menos en el Consejo de la Judicatura y en algunos centros, como puede ser en Solutec, se rejen por esa tabla, en la que partiendo de, no sé si son 50 o 80 dólares, depende de un poco de lo que esté, si es un tema civil en el que se reclaman 5.000 dólares, pues será un tanto por ciento, ¿no? Pero siempre yo creo que es más económico que un proceso judicial, pero sobre todo más satisfactorio y más completo, ¿no? Es una justicia más de calidad, ¿no? La que vas a obtener porque tú mismo pones encima de la mesa la solución. Chévere. Bueno, ahora, el 2 de junio, arranca esta Escuela de Mediadores. Es una capacitación y en la que va a estar gente de diferentes partes del país que ya han recibido su capacitación en mediación. Invítales a todos nuestros amigos para que asistan, para que se inscriban, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Qué es lo que deben hacer? Quizás costos, teléfonos, vínculos, contactos, links. Te agradezco el espacio, Jorge Luis, porque yo quisiera invitar a toda la gente de Imbabura, no solamente de Ibarra, de Imbabura, a que pueda participar en este curso de formación de mediadores. Es un curso que está avalado académicamente por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y que tiene la aprobación del Consejo de la Judicatura. Comienza el día 2. El día 2 haremos un pequeño encuentro para conocernos, explicar cómo va a funcionar, entregar material, etc. Y ya a partir del día 9 empezarán a venir los capacitadores, que como te digo son directores de centros de mediación, son profesionales que llevan mucho tiempo trabajando y que van a ir sucediéndose en ocho sábados consecutivos, de ocho y media a cinco de la tarde, que será un poco con almuerzo incluido, porque no solamente la teoría. ¿En dónde va a ser esto? Lo vamos a hacer en el que va a ser el centro de mediación de Solutec Imbabura, Ibarra, que es en la calle García Moreno y Salinas. Ya habíamos hablado de eso también, casi casi frente a María Montessori. Creo que es una unidad educativa, no sé si es Jardín Infantes, no sé cómo cambiaron esas cosas. Bueno, hay unos carteles, ya ahora está identificado con carteles. En ese lugar se va a hacer el centro de mediación de Solutec Imbabura, una sede delegada de Solutec Quevedo. Entonces yo voy a estar al frente, coordinándola y voy a también coordinar de alguna manera todo el taller de formación de mediadores. Entonces estaremos encantados de recibirles allí. Los teléfonos un poquito, sí, yo creo que es interesante. Podéis comunicaros conmigo en el 0989693014 o también con Lucía Estevez, que es coordinadora también en Imbabura, 0982785003. O pasaros directamente por la sede, por García Moreno y Salinas y yo os explicaré con todo gusto las pequeñas cuestiones que puedan afectar al curso, los costos. Bueno, los costos, el costo del curso es 900 dólares masiva. Y yo creo que esto hay que vivirlo como una inversión. A veces parece que salimos fuera, viajamos al extranjero, a otros sitios para formarnos. Ahora tenemos la oportunidad de tener un curso de excelente calidad en nuestra ciudad. Y bueno, nosotros, la escuela no quiere que esto sea un problema. Es decir, nos vamos a adaptar a la gente que quiera pagar en cuotas, etc. Incluso también hay descuentos si vienen grupos de tres, de cinco. De alguna forma, la idea es poder extender esta herramienta de trabajo a todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues estamos deseando empezar y trabajar aquí en Ibarra. Magnífico. Yo quiero agradecer tu comparecencia. Invitarles a los amigos para que tengan esta alternativa, no solamente profesional, sino también que puede servir para su ámbito profesional. Y sobre todo para que se vayan cumpliendo las exigencias de una optimización de la justicia, sobre todo, y del orden natural de la vida, donde pueda deshacerse los conflictos y poder generar un ambiente de paz. Porque Imbabur es una zona de paz, sabíamos que la diga eso. ¡Gracias!